Si algo me pasa a mí, a mi familia, al senador Ricardo Monreal Ávila o al senador Dante Delgado, el único responsable es Cuitláhuac García Jiménez, su fiscal general Verónica Hernández Yadáns y su secretario general de gobierno Eric Cisneros Burgos. Temo por mi vida, sí temo por mi vida. Temo que me hagan algo a mí o que le hagan algo a mi familia. Pero el único responsable que tengo es el... Gobernador, no vino a revisar nada del tema del río Virgen. No. ¿Se descartaría su presencia por eso? Sí, sí, totalmente no. ¿Cómo va este caso? Ya di mi posicionamiento en una represa, por favor, por ahí, consultenme. ¿Pero nos puede comentar usted qué opina? Ya lo hice, de manera pública. Ahí está grabado en mis redes personales desde el viernes y también el lunes. ¿El presidente decía algo a usted del respaldo, gobernador? Fue público. Lo dijo en la mañanera. Así es, así es. Sobre esta propuesta... Gobernador, sobre esta propuesta de Ricardo Monreal, que señalaba que, pues, iba a investigar el proceder de las autoridades de Veracruz, ¿cuál tiene su posicionamiento? No tengo mayor opinión y se publica mi postura. ¿Cree que hay una campaña por parte de Monreal y de Dante Delgado en su contra? Me asengo de opinar. ¿Qué acciones se van a tomar para este y otros casos similares que existen en el Estado? Y si usted considera que esto tiene una connotación política y qué instancias deberán analizar este caso y otros que existen en Veracruz. Sí, primero le tenemos confianza al gobernador de Veracruz, no es como los otros, él es incapaz de fabricar delitos para castigar a adversarios. Entonces, yo le planteé este asunto y le pedí que se investigara a fondo y que se aclarara. Ahora, es algo que tiene que ver con la detención de una persona acá, en la Ciudad de México, con delitos graves. Pero no se puede hacer un juicio sumario, se tienen que presentar las pruebas y tiene que haber justicia. Entonces, eso fue lo que yo ofrecí a los familiares y a los simpatizantes de esta persona. Gracias.